Quería, Carolyn, romper un poco el protocolo y que Ana hable un poco de lo que significa el inicio de esta obra de 51 millones de pesos que iniciamos, que ya inició. Hoy estamos aquí protocolarmente. El asfaltado en Valle de Ibe, reparación de aceras, pontenes y drenaje pluvial. Ana. Estamos dando inicio del día de hoy. Es sumamente importante porque no solamente estamos mejorando la calidad de vida de muchas personas, sino también mejorando nuestra competitividad. El hecho de que todos nuestros niños puedan ir a la escuela en mejores condiciones va a ser sin duda un cambio en lo que es Valle de Ibe. Mejorar las condiciones de vida de nuestro futuro, de nuestros niños, es algo súper importante. Estas carreteras, estas calles que se inician el día de hoy, hacía muchísimos años que estábamos esperando que se realizaran. ¿Cómo puede ser que en pleno 2023, uno de los principales pueblos turísticos, tengamos todavía calles de tierra? Así que en buena hora, muchísimas gracias. Y sabemos que esta es la primera de muchísimas obras que vienen para Valle de Ibe, por lo que le agradecemos muchísimo. Nosotros creemos firmemente en que la riqueza que produce el turismo en la República Dominicana no se puede quedar dentro de las paredes de los hoteles. Tiene que venir inversión para fortalecer las comunidades, porque solo de esta manera vamos a tener un turismo sostenible en el tiempo. Si hay desigualdad, si hay riqueza en los hoteles y pobreza en los entornos comunitarios de los destinos turísticos, el turismo no será sostenible en República Dominicana. Cuando era alcalde de la ciudad de Santo Domingo, siempre le preguntaba a mi equipo, ¿a cuántas personas le llevaron felicidad en el día de hoy? Y hago lo propio en el Ministerio de Turismo. Venir aquí, impactar vidas, con una inversión de 51 millones de pesos, para afaltar las calles de Valle de Ibe, acera, contenes y drenaje pluvial, es invertir en la dignidad del ser humano. No podemos tener en Valle de Ibe, que es el principal polo turístico de ocupación hotelera en la República Dominicana. Valle de Ibe no baja la ocupación de 85% de ocupación en los hoteles. En Valle de Ibe no hay temporada baja, todos los hoteles siempre están llenos. Pero no podemos tener empleados a cualquier nivel que para salir a trabajar a estos hoteles tengan que ensuciarse si está lloviendo, sus zapatos, sus uniformes, para llegar a los hoteles a tratar con dignidad y con lujo los turistas que visitan la República Dominicana. Nosotros tenemos una visión integral de fortalecer e invertir en los destinos turísticos para que nuestras infraestructuras sean mucho más fuertes. Fue el plan que iniciamos cuando llegamos al Ministerio de Turismo. Por un lado, recuperar los turistas, y ya eso lo hicimos. Tenemos el mejor año de la historia en el 2022 y ahora en el 2023 venimos de récord en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en julio, y en agosto estamos ya terminando y será mes récord también. Es decir, que tenemos el mejor año de la historia del turismo en la República Dominicana. Y el mes de julio fue el mejor mes de toda la historia del turismo en nuestro país. Es decir, que no fue simplemente el mejor mes de julio, sino que fue el mejor mes de toda la historia del turismo. Vaya Ibe tiene diferentes temas de mecanismo de emprendimiento en el turismo, como es los tours que se realizan en las diferentes islas Saona aquí. Desde aquí de Vaya Ibe sale más de un millón de turistas a visitar Islas Saona, solo a esta isla. Y no podemos permitir que los turistas vean nuestras calles desbaratadas, en polvo, que si está lloviendo se ensucian, las guaguas se enchivan. Pero no podemos solo ver que este asfaltado de las calles de 51 millones de pesos es la solución de Vaya Ibe. Nosotros estamos pensando en un plan integral y puedo anunciar hoy aquí que se sube el miércoles la licitación por 202 millones de pesos para construir el parqueo de Vaya Ibe. Un parqueo donde se podrán estacionar los autobuses, pero también los vehículos de los ciudadanos dominicanos que quieran venir a disfrutar de los restaurantes y de estas hermosas playas, banderas azules que tenemos en Vaya Ibe. Vamos a la organización, vamos a fortalecer Vaya Ibe. Y otro proyecto que anunciamos hoy aquí y que ya lo habíamos conversado es que vamos a dotar de cámaras de seguridad Vaya Ibe completo para que sea el destino turístico más seguro de toda la región, no solo de República Dominicana. Vaya Ibe tiene una fortaleza que tiene una sola entrada y una salida. Si colocamos cámaras de seguridad, si asfaltamos las calles, las aceras, los contenes y también tenemos parqueos, el futuro de Vaya Ibe va a ser impresionante. Y yo creo en el emprendimiento, en la creación de nuevos negocios, de nuevas oportunidades, en un pensamiento positivo que levante la dignidad del ser humano. A eso nos levantamos cada mañana. Qué tristes son los seres humanos que se levantan a criticar, a subir una foto de este asfaltado si está lloviendo con un turista que se ensucia. Y yo me pregunto, luego de la foto, luego de los likes de esa foto, ¿qué hiciste tú por Vaya Ibe? ¿Qué hiciste tú por la República Dominicana? ¿Qué hiciste por levantar nuestro país? Y yo necesito el apoyo de todos los dominicanos, hombres y mujeres de bien, que quieran sentirse orgullosos cuando se mencione el nombre de República Dominicana en el mundo entero. Y se siente el orgullo, como está sucediendo hasta ahora. Hemos levantado la República Dominicana en el sitial más alto, y Daniel lo sabe, del turismo en toda la región. ...de nuestro país en el mundo entero. Pero paralelamente, yo no quiero que sea un bluff, que simplemente lleguen muchos turistas, pero que cuando lleguen y el turista decida, voy a salir del hotel y quiero conocer el pueblo de Vaya Ibe, encuentre nuestras infraestructuras totalmente debilitadas. Y quiero decirle al alcalde, que pide mucho, que yo soy un hombre de palabra y que el parque va. Anunciamos el compromiso del parque aquí en Vaya Ibe. Es decir, que a partir del miércoles tendremos 51 millones de pesos en obras, en ejecución, y tendremos la licitación de 202 millones de pesos del parqueo. Pero también vamos a remozar todo el entorno de la playa de Vaya Ibe en un proyecto en conjunto con Casa de Campo Central Romana, donde el alcalde se comprometió, y yo quiero que lo diga aquí. El alcalde me dio un tour en una guaguita, creo que fue de AM Resort, y pasamos por todos los negocios que están en la playa. Y yo pregunto, ¿y de quién es ese del alcalde? ¿Y de quién es este del alcalde? Y el otro, de la hermana del alcalde. Entonces el alcalde se ha comprometido a ayudarnos a reorganizar Vaya Ibe. Vamos a mover las lanchas que están ahí, se está construyendo un puerto que lo va a hacer la autoridad portuaria, y vamos a crear una plaza para que Vaya Ibe sea un ejemplo de organización, de orden y de emprendimiento. Y nosotros tenemos la credibilidad de poder anunciar y hacer este tipo de proyectos, porque en Guayacanes 1 y Guayacanes 2, en Macao, en Los Patos, en Los Quemaditos, nunca hemos engañado a un comerciante vendedor de las playas, y le hemos devuelto sus locales en mejores condiciones, modernos, y lo hemos convertido en emprendedores con préstamos y educación, que es lo que vamos a hacer aquí en Vaya Ibe. Así que, a partir de hoy, inicia el progreso y el desarrollo del destino turístico, que será el más seguro, el más organizado, de toda la República Dominicana y de toda la región. Vaya Ibe. Muchísimas gracias. Que se siente el aplauso, por favor, para nuestro honorable ministro de Turismo, el señor David Collado. Gracias.